Y ahora estoy en el mic, pa' quick cocaine ese no ese ass Pero tu ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tu ya otro plan, y ahora estoy en el mic Pa' quick cocaine ese no ese ass Pero tu ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tu ya otro plan Tengo el peso en miñera y en el barrio de colgantes Por eso no hay espacio para la chain de diamantes Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico Por eso conozco más rastreros que cantantes Apenas tengo dieciséis, pero sé bien que los momentos más felices Que pa' hacer nada tienen que ver con plata Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo Y menos jugar en pata Perdóname mami, no siempre fui sincero Quería ser perfecto, ni que ando con una folly Perdóname mami, perdóname mami No creo en lo correcto, sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el mic, pa' quick cocaine ese no ese ass Pero tu ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tu ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tu ya otro plan Y ahora estoy en el mic, pa' quick cocaine ese no ese ass Pero tu ya lo siempre, vida mala en los dientes Perdóname mami, perdóname mami, perdóname mami Ya no sé lo siempre, vida mala en los dientes